Morena puso dos condiciones al PT y al Partido Verde Ecologista. Imagínense, el tumor aliándose, digo, la solución aliándose con el Partido Verde Ecologista y el PT. Y es que se apeguen totalmente a las iniciativas de la Cuarta Transformación. O sea, si quieres ser parte de Morena, tienes que darme tu lealtad sin condiciones y tienes que no presentar ningún tipo de argumentación. Aquí es lo que yo digo. Pero eso sí, no son dictadores.